Sueña Si tú estás decidido Sueña Que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Viven Con la emoción De volver A sentir A vivir En paz Las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacerá Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás No habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad La verdad Sueña 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 Que no existen Sin barreras No mires atrás No mires atrás Donde todos los días Donde todos los días Donde todos los días Se unan en luz Se unan en luz La bondad Y el amor Renacer Renacer Sueña 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 Sueña